Porque hoy se conoció la muerte de Julio César Torezani, este exjugador de River, de Boca, Colón, Unión, exentrenador también, que tuvo un paso aquí por Mendoza, dirigió al Atlético San Martín, encontraron su cuerpo en el lugar donde estaba viviendo él, que era la Liga de Fútbol Santa Fecina. Allí lo encontraron, estaba con depresión, alejado de sus amigos, estaba complicado, viviendo un momento difícil, y hoy lo encontraron muerto a Julio César Torezani, el huevo Torezani, más recordado con el trabajo de Mendoza en San Martín, lo decíamos recién, y aquí vemos en imagen la pelea con Maradona, que fue una de las más recordadas, cuando Maradona le dice que lo vaya a buscar a su domicilio, da el domicilio públicamente, y se produce ese cruce con Julio César Torezani, y lo escuchamos a Diego. Este tiene cara, este Torezani, que no existe, que no existe, a Torezani, seguro le llaman a 43, 10, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos. A mí me echó Maradona, y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo, lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas, como me dijo de que después del partido me iba a agarrar, está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. Ahí está, el cruce entre Maradona y Torezani, este viejo cruce, que obviamente hoy recorre todos los portales, en el recuerdo del jugador, ex jugador, y el ex entrenador, que hoy lo encontraron fallecido allí, en el domicilio de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Así que una pelada noticia, como decíamos, aquí trabajó en San Martín, 51 años. 51 años, sí. Aparte había puesto sus estados de WhatsApp de días anteriores, uno incluso fue de ayer, donde como que iba anunciando lo que podía suceder, porque se habla de que habría sido un suicidio, que se habría quitado la vida, todavía no está confirmado. Tenía muchos problemas a nivel familiar, puede ser. Problemas familiares, porque tenía una orden de alejamiento con la primera mujer, no estaba visitando, no se estaba viendo con su familia, no estaba trabajando, le estaba dando una mano a la Liga Santa Fecina de Fútbol, justamente, y estaba alejado de los amigos, y como decíamos recién, con una profunda depresión. Acá tendría que haber aparecido, perdoname, futbolistas agremiados, en darle una mano o no? Sí, siempre y cuando se conocen los casos, muchas veces son las mismas personas las que no se dejan ayudar. Deberíamos conocer en profundidad cuál era la situación de Julio César Torezani, pero sin duda es que fue la noticia que conmocionó en el ámbito futbolístico la jornada, la AFA y los distintos clubes donde trabajó Julio César Torezani hicieron público su dolor a través de las redes sociales. Gracias Mati.